Para mí es grato recibir en este programa a la doctora Luz Herrera. La doctora Herrera es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, déjenme decirle, yo me siento muy agradecida de los pediatras porque cuando uno tiene niños, cuando uno tiene un bebé, el pediatra es su amigo de confianza, es quien le pone a uno, quien le enseña casi todo, sobre todo cuando una mujer primeriza, es el pediatra que da las mayores orientaciones. Y entonces en estos días hemos visto que el tema de nuestros niños está en pantalla, estamos discutiendo de que el gobierno ha autorizado la vacunación de niños y niñas menores de edad hasta los 12 años, creo que van desde los 5, ¿verdad? Desde los 5 años. Desde los 5 a 12 años. A 12 años, porque ya lo de 12 estaba incluido. Yo sé que hay madres, padres, que hoy se están preguntando en sus casas qué hacen frente a eso. Me lo preguntaba una señora que trabaja conmigo, me dijo, ¿usted cree que yo debo vacunar a mi nieta? Entonces por eso dije, déjame traer a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría para que usted le hable a los padres las preguntas que se están presentando. Entonces me gustaría que usted nos converse un poco y sobre las observaciones que ustedes han hecho también al proceso. Así que gracias por estar aquí y el micrófono y este programa es todo suyo. Muchas gracias. Mira, nosotros habíamos tenido una reunión inicial con el Ministerio de Salud Pública para esos fines. Y en esa primera reunión acordamos de que se iba a dar un compás de espera para que avanzaran las investigaciones y que dependiendo de cómo se tornara la situación epidemiológica, pues se tomara la decisión. Volvimos a una segunda reunión y ellos tomaron la decisión, pero no tenemos los resultados de la situación epidemiológica, solo dicen que están aumentando. Pero ¿en qué población están aumentando? ¿Cuál es el número de casos en esta población de 5 a 11 años? Porque por lo que vemos la tasa de contagio es menos de 1%. Entonces si es menos de 1%, ¿por qué no dar un compás de espera hasta que las evidencias continúen avanzando? Esa es la duda que ustedes tienen. Esa es la duda y lo que nosotros planteamos, porque no es que estamos opuestos a la vacuna. Entendemos que sí hay que vacunar, pero es una población muy vulnerable de 5 a 11 años. Es el futuro de nuestro país y que antes de tomar una medida de ese nivel tenemos que tener resultados de datos, de cómo anda. Doctora, a nivel internacional, supongo que ustedes como una sociedad médica especializada, y es una costumbre ahora de los médicos, estar al día de las tendencias y de lo que se está haciendo. ¿Qué está pasando con este tema en otros países? Si ustedes lo tienen como una referencia. También me gustaría que usted nos hablara de los niños que están mirando con COVID. Si le llegan niños graves con COVID en toda la pandemia, los niños de estas edades, ¿cómo ha sido ese comportamiento? Mira, a nivel internacional hay países que sí han iniciado la vacunación, pero nosotros no podemos iniciar países. Somos una sociedad especializada y debemos apegarnos a lo que digan las evidencias, a lo que digan las ciencias. Chile, por ejemplo, ha iniciado la vacunación, creo que El Salvador, hacen referencia de China, pero nuestro mejor referente no es China, porque entendemos que el mismo sistema de China, pues no lo podemos tomar de referencia. Han controlado el brote con la vacuna, pudiera ser, pero China tiene un sistema que usted cumple sí o sí los protocolos de bioseguridad. En materia de los niños que se han enfermado de COVID, usted es pediatra. Yo he sido una persona que le he dado mucho seguimiento a la pandemia, conversando, por ejemplo, con los neumólogos. Cuando hablaba con la Sociedad Dominicana de Neumología, ella tenía una visión de lo que pasaba en todos los hospitales. Supongo que usted, como presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, tiene una idea de lo que ha pasado en pandemia con los niños de 5 a 12 años. El COVID dicen que de cada 100 personas que se infecta, eso era al principio, 20 enfermaban. De los 20 que enfermaban, unos 5 iban a ir al médico, y de esos 5 probablemente 2 terminaran intensivos. Esa era como la medida. Pero en los niños se decían que portaban el COVID y ni se daban cuenta. ¿Cómo fue en República Dominicana? ¿Le tocó ver o sabe de niños que agravaran por el COVID a esas edades? Mira, pudieran haber niños que agraven por el COVID en esas edades, pero eso es lo que yo le pido al Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el porcentaje de niños que ha agravado? Si tienen morbilidades agregadas, ¿cuáles están ahora mismo en intensivo y qué por ciento está en su casa? Entonces, esas informaciones, esa data es que no tenemos. Porque, por ejemplo, ayer publicaron, creo que del número que dieron positivo, había 200 y algo de 0 a 20 años. Es muy amplio. Es muy amplio. No le permite tener una idea. Una idea. Entonces, de esto tenemos que sacar la población que es elegible para vacunas, que son los mayores de 12 años, que ya eso no deben contar en la data. Ustedes necesitarían una data solo con referencia a esos menores de hasta 12 años. Yo quiero dar la oportunidad, si alguna gente tiene alguna pregunta para la doctora Herrera, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, a que nos llamen a los teléfonos que vamos a poner en pantalla. Señor director, vamos a ver si compartimos los teléfonos y que puedan hacerle alguna pregunta. Sé que aquí incluso fallecieron niños. Tuve constancia cuando yo comenzaba la pandemia, tuvimos niños, pero fueron los menos casos entre las muertes. Por alguna razón, habían casos. Recuerdo que nosotros teníamos probablemente uno de los tres primeros casos de muerte de niños, incluyendo una bebé, del continente, porque no era usual que eso pasara. Pero bueno, la pandemia en cierto modo se ha amortiguado, como dice la gente, ha bajado ese nivel. Están llegando a unos menos casos a pesar del aumento de los contagios en los hospitales. Yo quiero saber si usted, por ejemplo, dentro de ese mundo de sus pacienticos le ha tocado tener chicos pequeños con COVID. ¿Y qué le recomienda a los padres? Si yo voy con un bebé, que usted me dice qué se hace en esos casos, cómo se le da, cómo se monitorea. Claro, claro que como pediatra me ha tocado recibir niños que la mamá lo llevan a la consulta con síntomas floridos de COVID. Y se le dan las orientaciones, porque usted sabe que el niño, el comportamiento del COVID en el niño es diferente en el adulto. Y que como decía al principio, puede estar hasta sintomático. Pero el niño con síntomas, generalmente el cuadro clínico que presentan es una gripe cualquiera. Entonces, hay que orientar a la madre sobre los signos de peligro, de cómo, de cuándo acudir inmediatamente al establecimiento de salud, de mantener la hidratación, de mantener una buena alimentación. Y que si el niño presenta signos de peligro, como dificultad respiratoria, fiebre muy alta y continua, vómito, diarrea, pues... Hay que correr para el médico. Hay que ir inmediatamente al establecimiento de salud. Doctora, tengo una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Sí, de aquí, de Santo Domingo. Perfecto. ¿De dónde habla usted ya un momentico? Sí. ¿Su pregunta para la doctora? Sí. Yo tengo... Mi duda, mi preocupación es, cuando le vayan a poner la vacuna a los niños de cinco años, yo... Sí, yo quiero saber cómo es que le van a administrar la cantidad adecuada a un niño de cinco años, porque no va a ser la misma dosis que a un adulto. Entonces, porque sé, y hoy esta mañana, en una noticia internacional, que una de las vacunas venía con la tapa MAMEI, que indicaba que esa era para niños. Perfecto. Pero si aquí no ha llegado esa vacuna, entonces no tenemos vacuna para niños. Entonces, ¿cómo van a administrar la que vacunan, la que ponen la vacuna? ¿Cómo van a administrar la dosis para un niño de cinco años? Gracias, doctora. Creo que han dicho que van a traer Pfizer para los niños, que se va a hacer una importación, pero usted tiene más información que yo. Sí, la vacuna que está disponible ahora mismo en el país, la vacuna de Sinovac, y la presentación que le van a administrar a los niños es la misma del adulto, es la misma dosis del adulto. La FICE es la que hasta ahora tiene una presentación pediátrica, pero las autoridades dicen que a partir de febrero, marzo, es que va a estar disponible en el país, y que en esa fecha, pues, que estará disponible para la población. Pero la que está disponible actualmente es la misma dosis que se la administra al adulto. Salud, buenos días. Última llamada, buenos días. Sí, tenemos otra llamada. Low. Buenos días. Se ha distraído esta persona, buenos días. Me da pena cuando alguien... Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿de dónde habla usted? De... aquí de la independencia, por favor. Perfecto. Cuéntenos si usted tiene alguna pregunta para la doctora Herrera. De gato. ¿Perdón? ¿Qué pregunta tiene? Perfecto. Sí, cuéntenos. Bueno, vamos a dejarle... parece que tiene un problema, además se escuchaba la voz, es como que tiene la televisión alta. Siempre que llamen a un programa, no tengan la televisión alta. Es muy apasionante a veces para alguna gente oírse a sí misma, pero soy yo después, porque entonces tiene un eco y ese reverbero vuelve uno loco. A usted y a mí. Doctora, hay... bueno, me dicen que hay una tercera, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? De Villa Aura. Villa Aura. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para la doctora Herrera? La pregunta es, yo soy una vieja, cuando yo era joven, vacunaba a los niños, por ejemplo se eliminó el polio, muchísimas enfermedades, y nadie sabía de qué estudio ni qué cosa, ahora de todo una quiquilla, porque es oponerse a lo que el gobierno está haciendo. Es una oposición, no es ni qué, es poner oponerse. Perfecto, gracias. Si es una forma, es malo y seguro también. Me quedo con su pregunta, me quedo con una frase, gracias a la señora, dice la palabra quiquilla, hace mucho que no la escuchaba. Usted tiene una quiquilla conmigo, ella dice que es una quiquilla. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, ¿qué tiene usted que decir a eso? Sí, aunque hace mucho la vacuna del polio, la vacuna de PT, eran administradas y nadie decía nada, pero esa vacuna tenía un aval regulatorio de agencias de precios globales que certificaban y decían que esa vacuna se podía administrar. Y los avances que hemos tenido en vacunas es justamente por eso, porque han estado validadas por agencias de prestigio globales. Ustedes finalmente, ese diálogo que sostuvieron con el gobierno al principio, fueron parte de la mesa de decisión, ¿se mantiene, se ha cerrado, hay alguna posibilidad, siguen hablando con el ente gubernamental? Bueno, nosotros estamos en disposición de continuar el diálogo, porque como bien le decía, nosotros no estamos opuestos a la vacuna. Entendemos que se necesita vacunar esa población, pero con vacunas que tengan aval regulatorio y vacunas seguras, que hayan evidencia de que realmente después no nos vamos a lamentar. Gracias, doctora, por estar esta mañana. Muchísimas gracias. La doctora Luz Herrera es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, le agradezco su presencia aquí. Voy a la pausa cuando regresemos, un laboratorio que es de los más conocidos de este país, porque alguna vez acá uno nos ha tocado ir. Laboratorio Jamadita, vamos a conocer de ellos, a ver quién nos traen. Están de cumpleaños, lo están festejando, de hecho tengo aquí un pequeño bizcocho que han hecho llegar esta mañana, se los comparto de una vez. Están de cumpleaños, lo están festejando.